Hoy, con este proyecto, la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con el punto 1 de desarrollo agropecuario en el país. Vendrán más iniciativas esta semana y la próxima semana. Seguramente vendrán decretos legislativos también del presidente. Todos, todo el país sabe que este punto 1 de la Bada es esencial, es la columna vertebral del proceso de paz en la medida en que busca, más allá de las FARC, la dignificación y la mejora en las condiciones de vida del campesino colombiano y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país. Hay una tarea.